1. Rosario de liberación por tus hijos, para que sean bendecidos y tengan prosperidad y éxito en todo lo que emprendan. 1. Yo instruiré a todos tus hijos, todos ellos tendrán gran bienestar. 2. Yo daré nueva vida a tus descendientes. 3. Esta promesa es para ti y para mí, para que nuestros hijos sean benditos en todo lo que hagan. 1. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 2. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 3. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 4. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 5. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 6. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 6. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 7. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 7. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 8. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. 8. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. 9. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 9. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 10. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 10. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 11. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 11. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 12. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 12. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 13. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. 14. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 14. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección. 15. Tercer misterio. Los hijos que nacen son ricas bendiciones del Señor. Salmo 127, 3. 15. Él reforzó los cerrojos de sus puertas y bendijo a sus hijos. Salmo 147, 13. Démosle gracias a Dios porque realmente la misma palabra dice que los hijos son una bendición. Así que, hoy, no nos quedemos sin decirle al Señor gracias por esta bendición que nos diste como son nuestros hijos. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, destruye toda atadura que impide tu bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio, y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Marcos 10, 16. Sus descendientes serán famosos, todos los que los vean reconocerán que son bendecidos por Dios. Isaías 61, 9. Vamos a visualizar a Jesús que extiende sus brazos para recibir a cada uno de nuestros hijos. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección. destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, por tu crucifixión, muerte y resurrección. destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. Cristo Jesús, destruye toda atadura que impide tu bendición. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Padre Santo Padre Santo Hoy quiero entregar a mis hijos, diga los nombres de cada uno de ellos. Si Padre, me apropio de la palabra que dice, los descendientes del hombre honrado son bendecidos y tendrán éxito. Por eso, Señor Jesús, quiero confiar en ti. Quiero confiar en esta promesa. Ahora, sé que sobre ellos caerán las bendiciones más grandes y nada ni nadie podrá hacerles daño. Porque tú, Señor estás para protegerlos y liberarlos de todas las acechanzas del maligno, de todo peligro. Pues tu palabra dice, yo mismo me enfrentaré con tus enemigos, yo mismo salvaré a tus hijos. Dios. 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 Te suplico que tengan éxito en cada uno de sus emprendimientos, Padre amado. Confío en ti, espero en ti, sé que tú eres el único que no fallas. Me apropio de tu palabra que dice, aquí en Isaías 54, 13. Yo instruiré a todos tus hijos, todos ellos tendrán éxito en todo. Creo en esta promesa, Señor, esa es para mí, para mis hijos. Sé que tú, Señor, los llevará por el camino recto para que tengan éxito en todo. Absolutamente en todo, Señor, porque quedan en las mejores manos, en las de un Dios poderoso, un Dios grandioso, misericordioso, todo amor, todo perdón. Gracias, Padre. Espíritu Santo, quiero darte gracias porque tú estás tomando a cada uno de mis hijos. Los estás ungiendo dondequiera que se encuentre, para que sus mentes sean llenas de pensamientos, de fe. Que sean personas optimistas, quita de ellos todo temor, todo pesimismo. Llénalos de pensamientos, llénalos de esos pensamientos, de fe, para que puedan realizarse conforme a sus anhelos. Oh, Espíritu Santo, que sus corazones se inunden de tu presencia, para que broten de cada uno de ellos alegría, gozo, paz, felicidad. Oh, Espíritu Santo, envuélvelos allí donde estén, de tu poder, para que sean renovados por el poder de tu Santo Espíritu. Para que tu presencia o Espíritu Divino los inunde y cambien todas sus actitudes, que todas aquellas palabras negativas desaparezcan. Te pido, Espíritu Santo, que abandonen todo aquello que tú conoces, que es lo que más hace daño en cada uno de ellos. Te pido, Espíritu Divino, que sus corazones se inunden de tu fuerza poderosa para ser vencedores en la tentación, en la tribulación, en la tristeza, en la adversidad. Te suplico, que todo cambie a su favor. Me apropio de la palabra que dice, yo daré nueva vida a tus descendientes. Isaías 44, 5 Señor, tu palabra nos asegura que nuestros descendientes serán bendecidos. Dios, por eso te pido, Jesús amado, en esta oración, que seas tú, bendito Jesús, derramando tu sangre preciosa sobre cada uno de ellos, para que sean liberados de toda atadura, de toda maldición. Ya sea, por mis propios errores, Señor, cualquier maldición que haya llegado por cualquier causa, solo tú, con tu sangre preciosa, puedes romper esas cadenas, esas ataduras, ahora mismo. Si han quedado atados por sus propios errores, por cadenas que vienen de los antepasados, te pido, te suplico, Señor, que deshaga en cada uno de ellos toda fuerza negativa, todo aquello que los tiene estancados, que no los deja avanzar en todos sus anhelos, sus sueños. Me apropio de tu palabra que dice, los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Salmo 112, 2 Ahora te digo, Jesús, perdónalo, Señor. Perdóname a mí también, porque muchas veces yo los maldije cuando pronunciaba palabras negativas en un momento de mal genio. Sí, Señor, anula todas esas palabras. O quizás, bendito Jesús, muchas veces los comparé con los hermanos, los hice sentir mal. Perdóname, Señor, porque no supe dar ese amor que ellos necesitaban. Porque algunas veces, tú conoces, Señor, me ocupé demasiado. Y por eso también fallé. Perdóname, Señor, te suplico, llénalos con tu amor. Llena en cada uno de ellos todo vacío que haya quedado por mi causa. Y que estén afectando su paz interior. Te reclamo, bendito Jesús, para ellos que sean personas llenas de alegría. Que sean personas que den a los demás una sonrisa. Que puedan comprender a todos aquellos que se acerquen. Hoy, Señor, reconozco que los hijos son una bendición. Por eso, te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Dios, diga los nombres de cada uno. Y dile a Jesús que llene esos corazones de mucho amor por todos sus seres queridos. Dile a Jesús que esos corazones sean liberados de toda atadura, de todo dolor, tristeza, depresión, angustia que haya en ellos. Bendito Jesús, hoy te pido que los bendigas. Yo también quiero bendecirlos con toda clase de bendiciones. Los bendigo para que les vaya bien en todos. Que prosperen en todo también. Que prosperen en sus hogares. Te suplico, Señor, que sean bendición para otros. Hoy, los bendigo para que se les abran caminos grandes de oportunidades para trabajar, para realizarse como personas, como profesionales. Los bendigo para que sean bendición para que sean felices en todo lo que realicen. Que sean felices en sus hogares. Que sean felices en lo que anhelan. Que siempre que caigan, se levanten de la mano contigo, Señor. Que hoy mismo, Jesús, Tú los levantes y los abraces. Para que sientan el amor que yo quizás no pude darles. Por mis limitaciones, por mis errores. Solo Tú conoces. Todas mis fallas, pero que hoy Tú restauras la vida del más afectado. Sé que Tú los transformas y los llenas. De felicidad. Gracias, Señor. Soy libre. Soy libre. Soy libre de toda opresión. Soy libre. Soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor. Por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor. Hermano, hermana, que está haciendo esta oración. Yo quiero invitarles para que conozcan el secreto, cómo lograr que tus hijos lleguen al éxito. Que todo prosperen y todo les salga bien. El secreto más grande es que los padres los bendigan. Una bendición tiene poder para romper ataduras, maldiciones, cadenas, ruinas, todo lo que esté afectando a sus hijos. Por eso quiero recomendarles que iniciemos con una bendición para nuestros hijos colocando ahí en los comentarios una frasecita. Y esto a la vez nos estimula porque sabemos que hay muchas personas que realmente están aprovechando todas estas bendiciones que queremos compartir al mundo entero a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa Oración María Inmaculada. Ahí pueden colocar en el comentario y decir esta frase al Señor. Gracias, oh Dios, porque mis hijos son los más bendecidos del mundo. También les motivó para que este Rosario Liberador lo comparta con todos sus amigos, familiares, para que ellos también vean en sus hijos la gloria de Dios. Dios les bendecirá porque es un acto de generosidad para aquel que necesita grandes respuestas del cielo. Este Rosario Liberador es muy poderoso. Si quieren también que nosotros hagamos oraciones por sus peticiones que tienen, envíennosla al WhatsApp número 300 420 56 74 o puede ser también al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com. No se les olvide hacer este Rosario como Daniel oraba tres veces al día y para conseguir una gran respuesta hizo 21 días de oración sin desmayar y consiguió en todas sus oraciones Daniel muchos milagros porque era un hombre de oración. Así que van a ver la gloria de Dios se intensifican su oración haciendo este Rosario con mucho corazón sabiendo que Dios les va a dar esa respuesta y sus hijos van a ser bendecidos. Les habló Consuelo Cuesta de Bogotá, Colombia. Gracias por ver el video.